Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo 11. Sin decir ninguna palabra. Aizaba arrastró a Izuku por toda la escuela hasta llegar por fin a la oficina del director y entrando de la misma manera que antes, Aizaba aún teniendo a Izuku retenido por sus vendas lo empujó al suelo para comenzar a hablar. No quiero que desvíes el tema. Cualquier mentira que logre detectar y estás expulsado. Aizaba observó los ojos de Izuku notando la increíble duda que había en ellos. Suspirando tomó el teléfono de Mina y lo arrojó al suelo cayendo justo enfrente de Izuku en la posición perfecta para que éste vea una foto de cuando Miyaura lo sujetó del brazo en Japón. La sorpresa inundó el rostro de Izuku pues no se había dado cuenta del momento en el que le tomaron la foto. Espero que tengas una buena excusa. La mirada impaciente de Aizaba le indicaba que no estaba jugando, cualquier error le costaría su estancia en la academia. Tratando de encontrar ayuda miró a Nezu quien parecía estar haciendo trabajar el doble a su cerebro, la vena remarcada en su cabeza era prueba de eso. Izuku ya suponía que Nezu sabría más o menos cuál es la situación o al menos sabría que su escape de los dormitorios tiene algo que ver con el sistema. Yo, comenzó a hablar lentamente con la esperanza de hacer algo de tiempo, mi gorilla. No tengo todo el día. Estaba perdido. No sabría qué decir y si no lo hacía pronto de seguro pasarían cosas malas. Pasaron los minutos en donde la paciencia de Aizaba y el cerebro de Nezu llegaron a su límite. Ya no quería esperar y si su alumno no se dignaba a responder entonces sólo habría un camino el cual escoger, la expulsión. No puedo. ¿Qué? Dijo Aizawa. ¿Qué? Dijo Nezu. Perdóneme Aizawa Sensei pero no hay mucha explicación para esto, dijo levantándose como podía y haciendo una ligera reverencia. Ya veo, entonces esa es tu elección. Supongo que ya no hay más que hacer. Nezu veía todo esto con suma preocupación. Si no le quería contar aquel secreto Aizawa debe de tener algún motivo en especial y si esa era su decisión la respetaría y aunque quisiera aclarar las cosas con Aizawa y contarle todo, él no lo haría. De todas formas encontraría una forma de evitar la expulsión. Sólo necesitaba más tiempo. Aunque Nezu tenía aquel pensamiento había alguien que lo había escuchado todo y no compartía los mismos pensamientos que el director. ¿Por qué no sólo le cuentas? Izuku, dijo Miyaura sentada de piernas cruzadas en una silla en la esquina de la habitación, después de todo te ahorrarías muchos problemas y fatiga. En el techo de la academia se encontraba un gen viendo el atardecer con total tranquilidad o eso sería el caso sólo por unos minutos pues su sentido de peligro lo alertó haciendo que se quite de donde estaba debido a un individuo que llegó de la nada. El golpe que lanzó con ambos brazos creó un cráter en el techo de la academia acompañada de una pequeña onda expansiva lo suficientemente fuerte como para empujar a gen fuera del edificio causando que caiga en picada al suelo. Por suerte para general, este logró clavar una de sus cuchillas en el mismo edificio para columpiarse en el mismo y caer con más suavidad al suelo. Ni un minuto tuvo de descanso pues detrás de él apareció aquel sujeto y antes de que Gen pudiera reaccionar, este ya le había conectado un fuerte golpe en la cabeza el cual lo terminó clavando al suelo y dejándolo inconsciente. Lo único que Gen pudo ver antes de caer en la inconsciencia fue una cabellera rubio seguido de una calmada sonrisa que por alguna razón le transmitió algo de seguridad. Minutos antes ¿Por qué no solo le cuentas? Izuku Después de todo te ahorrarías muchos problemas y fatiga. Apareció Millaura ya con su traje formal. ¿Mi, Wu-san? ¿Cuándo? Fue la pregunta más recurrente en la mente de maestro y director pues no habían notado la presencia de aquella hermosa mujer. El más conmocionado fue Aizawa quien por puro instinto levantó sus vendas preparado para someter a la mujer sin embargo éstas se carbonizaron a unos metros antes de que tocaran a Millaura cosa que dejó aún más sorprendido a Aizawa y Nezu. ¿Por qué no te liberas? ¿Pudiste hacerlo desde el principio verdad? Dijo en tono burlón, Izuku solo rodó los ojos y de su inventario sacó una flecha la cual cortó fácilmente las vendas que lo tenían atado todo bajo la mirada incrédula de Aizawa. ¿Contarme qué? ¿Acaso hay algo de lo que tenga que saber? Exigió Aizawa, ante los ojos de todos, Millaura desapareció de su lugar sin hacer ni una sola pizca de ruido ni dejar algún rastro de que siquiera se ha movido y ante la sorpresa de Aizawa volvió a aparecer atrás del mismo. ¿Estás seguro que quieres saber? Le susurró en la oreja provocándole un escalofrío, lo único que Aizawa pudo hacer es asentir a lo que Millaura volvió a desaparecer y aparecer esta vez frente a Izuku. Perfecto. Él dijo que quiere saber, entonces ya no hay problemas ¿verdad? Le dijo sonriente, pero, yo también puedo involucrar a los demás en el sistema. No dejaré que por un capricho mío termines pagando el precio, dijo decidida, suspiro, supongo que no hay de otra. Ya decidida. Millaura volteó a ver a Aizawa quien seguía expectante ante la escena. Bien, su rostro cambió a uno serio en instantes, ¿tú qué crees que hicimos al llevarme a Izuku de la academia por unas horas? Por tu tono de voz diría que algo serio. Pues no. Viajamos por todo el mundo haciendo cuantas estupideces se me ocurrieran para una cita, dijo con cara de póker sacándole una gota de sudor a todos pero segundos después puso su cara sería una vez más, cumpliré con tu petición y te contaré el secreto más grande de este mundo. Aizawa se mostró interesado ante sus palabras. En el mundo hay un sistema llamado Degamer el cual solo es otorgado a cierto porcentaje de personas y don dime profesor, ¿tú qué intuyes de este sistema? ¿Degamer? ¿El juego? ¿Acaso pertenecen a un grupo de jugadores online o qué? ¿Qué gracioso, da una pequeña risa sarcástica, no, vuelve a su actitud seria, Degamer es un sistema el cual te da la habilidad de un avatar en un juego de rol. Un inventario, una tienda, objetos como armas, armadura, pociones, etc. Prácticamente te convierte en un avatar de un RPG. Aizawa abrió los ojos de la sorpresa y volteó a ver a Izuku el cual se encontraba sentado con las piernas cruzadas viendo su celular con tranquilidad. Millaura procede a sacar de su inventario un asiento con reposadera sentándose con las piernas cruzadas. Sin embargo, como todo juego hay un límite en el nivel y poderes en el que un jugador puede llegar y el moderador, el dios de este mundo y creador del sistema, se dio cuenta de esto. ¿Dios? ¿El existe? ¿Claro acaso eres ateo? Solo continúa. Como prefieras. Como en todo RPG. Degamer tiene un objetivo, un boss final y en este caso aquel boss es el mismísimo dios. Pero como supondrás un humano no le puede hacer frente a dios, incluso con el sistema ya que este tiene un límite de nivel máximo al que puedes llegar. En cambio el moderador no carece de ese límite que evita que nos hagamos más fuertes y el mismo lo sabía por ese motivo y con el fin de que alguien lo derrotase de una vez por todas decidió crear una habilidad en especial cuyos requisitos se limitaban a una ruleta con un 0,05% de probabilidad de que te toque la habilidad única de que se trate esa habilidad. Preguntó a Izaba escuchando con atención cada palabra que salían de la boca de la mujer, de Breaker, rompe barreras, es una habilidad única, legendaria, te permite como su nombre lo dice romper cualquier barrera del sistema, dejarte hacer lo que te plazca sin miedo a las consecuencias, te convierte en un marginado del sistema, alguien a la que las reglas no le afectan, rompe esas reglas y se ríe en la cara de quien las creo, te convierte en alguien único, alguien extremadamente fuerte, alguien con la capacidad de derrotar al mismo dios y ocupar su lugar. Llevar aquella habilidad prácticamente te convierte en un dios. Y más o menos esa es la historia resumida alguna pregunta? Dijo con una sonrisa. En el rostro de Izaba solo había una expresión, asombro. Aunque no sabía si debía de creer o no sus palabras fueron tan convincentes que no pudo hallar alguna mentira en ellas. Tenía ciencias, no, miles de preguntas que urgían una respuesta pues no pensaba quedarse con las dudas. Como si eso no fuera mucho también necesitaba pruebas, pruebas contundentes. No se iba a creer tanta palabra y aún si esta no tenía ningún fallo en su lógica. Aún así necesitaba pruebas físicas y eso es lo que le darían cuando estaba por hablar. Izuku se levantó abruptamente pareciendo mirar a la nada y como si nunca estuviera ahí desapareció. Milímetros, una confundida Millaura se quedó viendo el lugar donde antes estaba Izuku hasta que Oroa Izaba hablar, ¿dónde fue? No muy lejos. ¿Quieren ir? Ambos externos al sistema asintieron y sin previo aviso y con náuseas incluidas aparecieron como si nada en el gigantesco patio trasero de Oroa justamente detrás de Izuku quien veía seriamente a un pelirubio de tez pálida el cual estaba sujetando a un inconsciente pelirrojo desde el cuello. Su mano parecía un martillo estando a punto de romper a un frágil palillo de madera y todos notaron eso. Déjalo en el suelo, dijo Izuku seriamente, aquel pelirubio se sorprendió al ver una de las administradoras al lado del peliverde pero se mantuvo tranquilo. ¿Y eso en qué me ayudaría? Si lo suelto estoy seguro que te lanzarás hacia mí y lo que tengo planeado se irá a la basura. ¿Entonces qué quieres? Es simple, Debraker, quiero hacer un trato contigo. Algo simple. Un combate 1vs1 con condiciones. ¿A qué se refiere con un combate 1vs1 con condiciones? Preguntó a Izaba Millaura, un combate 1vs1 con condiciones. Es un duelo en el que toda habilidad, HP, MP e incluso las stats, habilidades activas e inventario son igualadas o bloqueadas temporalmente entre ambos combatientes para que cada uno quede en los mismos términos. En este tipo de batallas no importa cuánto nivel tengas lo que en verdad importa es tu destreza y experiencia al momento de luchar. Frente a Izuku le apareció una notificación. BIP Solicitud de combate 1vs1 con condiciones propuesta por parte de Warrior Strength. Aceptar, barra, rechazar. Elige con sabiduría, Debraker. Izuku levantó la mirada viendo como la fuerza en el agarre en el cuello de Gen aumentaba y este aún inconsciente daba gruñidos de dolor. Ya sin opciones apretó la opción de aceptar y enseguida un contador se hizo presente. BIP Será el campo de fútbol que hay por ahí, señala el gigantesco campo de fútbol que se veía a lo lejos, nos vemos, Debraker. Dicho eso desapareció de la escena y de inmediato Izuku se acercó a su maltrecho amigo y lo revisó. Al notar que solo estaba inconsciente, sacó una poción de vitalidad media de su inventario y se la dio de beber provocando que una intensa luz verde cubriera a Gen y seguido su respiración se tranquilizase provocando que Izuku de un suspiro de alivio. Ya era lunes, el castigo de Aizawa ya había concluido un poco más temprano de lo normal por órdenes de Nezu aunque el hecho de limpiar todo su dormitorio seguía aún vigente. Izuku se encontraba algo incómodo en su asiento. ¿Por qué? Pues el motivo es simple. La gran cantidad de miradas que recibía del resto de sus compañeros. Miradas de celos, preocupación y enfado eran las que predominaban. Celos de parte de los tres pervertidos principales, preocupación de parte de todos los alumnos de la 1A y enfado de parte de una rubia y una azabache quienes no podían evitar ver a su amigo de una manera que aún no entendían. Sus miradas eran obvias pues aún no les habían explicado la excusa que inventaron en la oficina de Nezu. Además la repentina noticia de ese nuevo profesor de matemática que vendría hoy les tenía algo más pensativos. La manija de la puerta resonó entre los murmullos del salón provocando que las miradas se dirigieran a la puerta la cual se abrió y por ésta salió a Izawa. Atención todos. Como les informé el día de ayer. Hoy tendrán un nuevo maestro de matemáticas. Se puede saber de quién se trata Izawa Sensei, dijo Iida parándose de su asiento en forma militar. Primero siéntate, dijo volviendo sus ojos rojos y haciéndole evitar su cabello, de disculpe por la interrupción. Suspiró como sea, puede pasar, no olvide presentarse. Ante la sorpresa de todos una hermosa mujer entró. Su presencia infundía respeto, sabiduría, profesionalidad y elegancia a la vez que su hermosa figura era envidia de las mujeres. Pero a pesar de todo esto, todos y cada uno de los hay presentes no podían evitar sentirse cautivados. Mi yaura se acercó a la pizarra y con una tiza trazó la palabra Liwu. Ejem, mi nombre es Liwu y por este semestre seré su profesora de matemáticas. Hace una ligera reverencia, espero llevarme bien con todos ustedes en mi estancia en la academia. Eeeh, fue el grito combinado de toda la clase 1A, excepto Izuku, que resonó por cada parte de UA. Pepe, pero tú eres la de la foto. Dijo una sorprendida mina, no puede ser. Dijo Jiro, de cerca es más hermosa. Dijo un celoso Kaminari, pero no dijeron que ella era la secretaria de tu padre Shielg-chan. Kerop, le preguntó Tsuyu, es si pero dijo que el día del incidente simplemente desapareció, dijo un tanto confundida, TSH, un enfadado Bakugo volteó la mirada pero su sonrojo era algo que todos notaron, alguien que también estaba confundido era Todoroki pues tenía la duda de que por qué Izuku andaría con su propia maestra por ahí. De repente abrió los ojos de la sorpresa generando una teoría sobre eso. Un amor prohibido sobre maestro y estudiante. ¿Será que ambos son amantes que tienen miedo de revelar su amor por miedo al rechazo de la sociedad y de sus familias y por eso se limitan a mantener su gran amor en secreto? Sí, tal vez debería de dejar de ver las series que su hermana le recomendaba. Con rapidez volteó su cabeza una vez más hacia Izuku en busca de respuesta pero no fue el último sino que todos los demás imitaron su acción y de pronto todas las miradas de sus amigos penetraron a Izuku con un simple objetivo respuestas. Tranquilícense todos. Se los explicaré ahora mismo pero dejen de mirarme a esa manera. Sin importarle sus palabras sus miradas penetrantes aumentaron como si indirectamente le dijeran habla ya. Coz Coz, tosió para aclarar su garganta, primero que nada nunca tuve una cita con Wusán, no le gustaba mentir pero la situación lo ameritaba, en realidad el profesor Nezu me pidió que llevara a conocer la ciudad a su nueva secretaria personal y los lugares que frecuentamos fueron algunas tiendas que se especializan en vender queso así que el recorrido si se pudo llamar algo romántico. Pero Aizawa Sensei actuó molesto al enterarse de eso. ¿Por qué no avisarle? Preguntó un desconcertado inida. En realidad si lo trato de comunicar pero oro, estaba duermiendo, dijo un Aizawa metido en su saco de dormir, pero si el recorrido no fue romántico entonces ¿por qué en la foto se veían tan cariñosos? Dijo un eufórico mineta antes de reducir un lengüetazo de Tsuyu, bueno pues eso fue porque Wusán se tropezó con sus tacones y se sostuvo en mí. Todo fue un malentendido. Después de eso toda la clase se calmó en especial dos chicas que dieron un suspiro de alivio en sus asientos. Con todo aclarado porque no mejor comenzamos con la clase, sugirió una Millaura dando una sonrisa que cautivó a todos, ¡Ay, Sensei! Dijeron todos al unísono, incluso Bakugo, sin que nadie lo notara, Millaura dirigió un guiño coqueto a Izuku provocando un apenas notorio sonrojo y un suspiro de pesadez. La luna ya estaba presente para observar la batalla que se contendría en aquel campo exageradamente grande de fútbol permaneciente de Oa. También a punto de presenciar la batalla. Se encontraban todo el grupo de Izuku, Millaura, Gen, Aizaba y Nezu. Frente a ellos, en medio del campo estaban los dos causantes del denso ambiente del lugar mirándose seriamente entre sí. Esta noche se llevaría a cabo una batalla de la cual el que tenga más habilidad y experiencia saldría vencedor, una batalla por la cual la habilidad de Debraker estaba en juego. En la clase 1 A de la prestigiosa Academia Oa, los alumnos estaban confundidos por la repentina aparición de su nueva maestra. Si bien algunos no le daban importancia y solo se concentraban en la belleza de la misma había otros pocos que esta situación les parecía algo sospechosa pero preferían dejar el tema a segundo plano sin embargo estas palabras no encajaban con Shoto Todoroki quien simplemente no encontraba mucha lógica a todos los recientes eventos. Pues claro él es el único que sabe de aquella ilusión en el cuarto de quien considera su mejor amigo, Izuku Midoriya. Si como este mismo le había aclarado a toda su clase que aquella salida con su nueva profesora se debía al favor de una rata entonces porque habría necesidad de poner un señuelo que despiste a los demás, o peor aún como consiguió aquel holograma, o al menos era un holograma, nunca vio algún aparato que lo generara. Entonces es la habilidad de algún Kirk. Él no conocía a Bane de su clase que tenga algún Kirk parecido. ¿Qué se supone que su mejor amigo le estuviera ocultando? A él con quien estuvo en los momentos tanto buenos como malos, a su hermano de armas, al padrino de su futura hija, o tal vez exagera un poco. Por las próximas 10 horas, Todoroki estuvo encerrado en su habitación la cual ni siquiera parecía una habitación sino que un cuarto perteneciente a un doctor loco o algo así pues que todo incluso paredes y objetos estaban repletos de hojas y escritos relacionados al tema. Era increíble como con unos cuantos libros e información podía lograr deducir tantas cosas. Todoroki parecía que según él había llegado alguna loca conclusión pero aún necesitaba pruebas. Sin pruebas no había fundamentos y si alguien se atrevía a interrumpir lo que Dios se apiace de su tonta alma mortal tal como es el caso de un curioso mineta que al ver la puerta entrecerrada de su amigo decidió echar un vistazo y a consecuencia de eso ahora es una estatua de hielo que decoraba los pasillos, es verdad lo que el refrán decía. La curiosidad mató al gato o en este caso a la cabeza de testículos andantes. La luna ya estaba presente para observar la batalla que se contendría en aquel campo exageradamente grande de fútbol permaneciente agua también a punto de presenciar la batalla. Se encontraban todo el grupo de Izuku, Millaura, Gen, Aizaba y Nezu. Frente a ellos, en medio del campo estaban los dos causantes del denso ambiente del lugar mirándose seriamente entre sí. Esta noche se llevaría a cabo una batalla de la cual el que tenga más habilidad y experiencia saldría vencedor, una batalla por la cual la habilidad de Debraker estaba en juego. Procederé a explicar las reglas, dijo el pelirrubio, adelante. Como sabrás en una batalla 1vs1 con condiciones el retador tiene el derecho a modificar las estadísticas en la batalla así que las reglas son. Comienza a mover algunas cosas en su sistema, nuestro inventario quedará bloqueado, las stats de HP quedará reducida a solo 1000 puntos, la resistencia será de 900 y la MP a tan solo 200 puntos, nuestras habilidades activas quedan bloqueadas solo podremos usar las pasivas a excepción de ti que la única pasiva que no podrás usar será Debraker ¿te parece? Es lo justo. Perfecto. Por último esta batalla será. Duelo a muerte con cuchillos. La incredulidad se vio envuelta en los espectadores quien veían con seriedad y preocupación la batalla. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Dijo Nezu con su mano en la barbilla. ¿Qué se supone que van a hacer? Dijo Aizawa con un rostro serio pero aunque no lo admitiría estaba preocupado. He estado en peleas con otras pandillas antes pero nunca había visto o escuchado algo así nunca, un pequeño gruñido de frustración se escapa del ósico de Nezu, yo creo que van a pelear con cuchillos. Al lado de estos dos unos Millaura y Gen miraban al grupo de idiotas con cara de póker, Izuku cerró sus ojos para concentrarse y pensar bien lo que va a hacer solo para que momentos después los abriera con determinación, estoy de acuerdo. Bip 00.000.03. Izuku tomó el cuchillo que el rubio le había ofrecido. Lo miró por un tiempo y apretó su agarre. Bip 00.000.01. Suspiró profundamente para calmar sus músculos y confiar en su habilidad pasiva de maestría en armas blancas. Bip 00.000.00. Como si de dos relámpagos se tratasen colisionaron entre sí. El suelo debajo de sus pies no soportó la fuerza de colisión y se partió en pedazos mientras que las chispas provocadas por el choque de los cuchillos se expandía hasta más de 10 metros. Los dos externos al sistema vieron esto con los ojos abiertos pues ni siquiera reaccionaron a tiempo para percibir cuando ambos combatientes movieron. Izuku se separó del choque pero su instinto de peligro lo alertó y rápidamente volteó bloqueando con su propio cuchillo. El cuchillo del rubio es rápido, pensó Izuku. Izuku utilizando más fuerza hizo retroceder un poco al rubio y contraatacó con una patada en el rostro que lo lanzó hacia arriba pero no lo dejó descansar ya que dio un salto que enseguida alcanzó la altura de su enemigo para tratar de acuchillarlo pero el rubio también reaccionó rápido y lo bloqueó con su propio cuchillo. Una batalla de cuchillos se dio mientras iban cayendo poco a poco. Por cada contacto de los metales las chispas rebotaban y quemaban el pasto. Los cortes en los cuerpos de ambos jugadores eran graves y algo profundos pero la adrenalina que sentían combinada a sus respectivas habilidades pasivas no los dejaban sentir el dolor. En un último choque los separó unos cuantos metros. Izuku jadeante vio su cuchillo el cual estaba un poco agrietado al igual que el del rubio jadeo, creo que debía haber comprado uno de mejor calidad, dijo el rubio, hubiera sido lo mejor, dijo Izuku. Antes de reanudar la lucha Izuku apretó el agarre en su cuchillo y se lanzó hacia el rubio quien repitiendo la misma acción reanudaron su combate. Nuevamente chocaron sus ya desgastados cuchillos en un intento de apuñalar al otro. El rubio aprovechó una pequeña apertura en Izuku para patear su mano provocando que el cuchillo de este fuera a volar lejos y seguido con gran rapidez dirigió el suyo al pecho del peliverde pero no contó con que este utilizaría su mano para detener la apuñalada dirigida a su pecho con la única consecuencia de que el cuchillo traspasó su mano. Una gran cantidad de sangre salió de la herida pero Izuku no le tomó atención y de un tirón se sacó el filoso metal incrustado en su palma y seguido la botó al suelo. VIP HP 567-1000 Aumentó su velocidad hasta llegar al rubio dejando un camino de destrucción por donde pasó y el rubio lo recibió con gusto así comenzando una pelea a puño limpio. Cada golpe que se conectaban entre sí era causante de las fuertes ondas de viento que azotaban la tierra. Gritaron ambos con furia e inconscientemente cada uno comenzó a liberar su propio instinto asesino. Una vez más trozos grandes de tierra y piedras fueron levantados y mandados a volar. Con un último golpe se liberó una intensa onda expansiva que los alejó el uno del otro pero mientras salían volando, el rubio comenzó a tomar los gigantes trozos de tierra y comenzó a lanzárselas a Izuku quien como pudo puso sus brazos en X bloqueando todo lo que se le lanzaba. Harto de esto Izuku aterrizó y medio segundo después volvió a correr dejando atrás un gran cráter que la fuerza en sus piernas provocó. El rubio también aterrizó y al ver a su enemigo acercarse rápidamente tomó un gigante trozo de tierra y rocas y seguido se lo lanzó pero Izuku lejos de esquivarla aumentó su velocidad atravesando por completo el gigante trozo de tierra y rocas y grande fue la sorpresa del rubio al ver a su enemigo a tan solo 5 centímetros de él. Su velocidad de reacción solo le alcanzó para poner sus brazos en X y recibir el fuerte golpe del peliverde que lo mandó lejos pero su dolor aumentó al ser alcanzado por el peliverde y tomado del rostro para ser azotado unas cuantas veces en el suelo y finalmente con el impulso de todo el terreno que recorrieron más la fuerza de Izuku lo arrojó hacia el metal del arco de fútbol provocando que éste se rompiera en trozos y dejando a un muy lastimado pelirubio tirado en el suelo significando que la batalla por fin llegó a su fin. El campo de fútbol o al menos lo que solía ser un campo de fútbol quedó destrozado y eso es decir poco. No había ni un rastro del verde césped que había antes, el terreno quedó con cráteres pedazos faltantes de tierra y hoyos de más de 5 metros de profundidad tienen una fuerza monstruosa, dijo a Izawa quien por primera vez en todo el año tenía un rostro de sorpresa en su rostro, demonios. Gritó Nezu. Estaba concentrado completamente en la pelea que olvide que algunos más que nosotros pudieron haber escuchado todo esto. ¿Qué se supone que haré si alguien vio esto? Tranquilízate rata. Antes de que todo esto comenzara coloqué un campo ilusorio que atrapa el sonido dentro. Nadie pudo haber escuchado y por fuera del campo ilusorio no se ve nada de lo que ha pasado, dijo Millaura con una mirada serena, uff, eso me tranquiliza. Dijo Nezu tocándose el pecho y suspirando, de pronto la mirada serena de Millaura se cambió a una burlona, pero eso no quita el hecho de que una vez quite el campo ilusorio se verá toda esta destrucción así que prepara una buena excusa para esto y no olvides preparar el dinero para arreglar el campo. Es que... Gritó Nezu con todas sus fuerzas. No podrá comer su tan amado queso por lo menos durante una semana, y el chico pelirrojo, dijo a Izawa notando la ausencia de Gen, ¿no lo notaste? Fue donde ese chico rubio, parece que está molesto, dijo y luego puso una cara de preocupación la cual a Izawa y Nezu notaron, ¿pasa algo? Dijo a Izawa temiendo lo peor, suspiró, y Zuko aún no ganó la batalla. Esta solo terminará con la muerte de uno de los dos no hay otra manera de acabar un 1vs1 con condiciones. Un rostro de preocupación y asombro se reflejó en ambos externos al sistema. Tsk, tronó su lengua con frustración, ¿qué sistema más problemático? Aizawa solo quedó viendo el lugar donde la batalla se dio. Izuku se acercó a paso lento a un casi inconsciente rubio el cual se encontraba sentado en el suelo mientras observaba las estrellas con una sonrisa calmada en su rostro. Parece que perdí. Jeje. Izuku llegó al lado del rubio y lo miró con un rostro serio, ¿por qué te ríes? Preguntó, el combate no termina hasta que me mates y ya no tengo fuerzas para continuar. Como guerrero acepto mi derrota. Además sería un honor morir en batalla a manos de alguien más fuerte que tú y ante el sudor de una excelente batalla. Aún no me respondes. ¿Por qué sonríes? MMMM, ¿por qué sonrió? La verdad no tengo idea. Supongo que me gustaría más ir al balaya con una sonrisa y sin arrepentimientos que ir con odio y el ceño fruncido. ¿De verdad quieres morir? Soltó otra pregunta. ¿Qué pregunta es esa? Obviamente aún no quiero morir. Todavía tengo bastantes batallas por las cuales luchar. Pero decidí luchar en esta aún sabiendo que las cosas iban a terminar así. Pero aún así no me arrepiento. Esta fue la mejor batalla que he tenido. Izuku sonrió y se arrodilló para estar a la altura del rubio, y entonces ¿por qué no seguir luchando? ¿Qué? ¿Estás hablando con Debraker recuerdas? Izuku se concentró para tratar de activar su habilidad. La habilidad Debraker se encuentra bloqueada por el momento. La habilidad Debraker. Bip Bip por ciento barra baja Libra arroba. Bip batalla uno por ciento Vs y arroba barra uno en proceso Bip y, arroba barra a dólar euro recompensa son. Y, y 573. Dólar usted ha ganado por ciento perdido Bip. Como si de un cristal se tratase la barrera fue rota una vez más y la batalla terminó dando como ganadora Izuku sin necesidad de haber asesinado a ninguna otra persona. Bip usted ha ganado la batalla uno Vs uno con condiciones. Bip recompensas. 90.000 de XP. 36.894 de oro. 35 puntos de estado. Caja sorpresa, rango B. Vaya hasta me quede con las recompensas, pensó antes de levantarse y tomar una poción de vitalidad media para regenerar sus heridas, ya está hecho ahora podrá seguir luchando. La sorpresa, admiración y respeto se mostraban en el rostro del rubio quien miró a Izuku ya decidido y ante la sorpresa del peliverde, el rubio se arrodilló mostrando una reverencia. Yo, Kanato Yamane me arrodilló hacia usted mostrándole mi más sincera gratitud y le entregó toda mi lealtad. Por favor, maestro, permítame acompañarlo hasta el día de mi muerte. Are, un gen que ya estaba llegando a la escena escuchó todo y también se quedó estupefacto. Nani. Esta noche fue muy impactante para Izuku y este no sabía por qué pero sentía que los siguientes días de su vida serían más, interesantes. En una oficina que se puede describir fácilmente con una única palabra, lujosa. Se encontraba sentada en medio del gran salón, Millaura. Frente a ella yacía un escritorio blanco con decoraciones alrededor. Sus pies cruzados y columna recta indicaban que estaba sentada de una manera elegante. Llevaba su típico traje formal y en sus manos se encontraban unos documentos los cuales leía atentamente. De repente la puerta sonó interrumpiendo su tranquilidad. Dejó los documentos que estaba leyendo en la mesa y segundos después respondió con una única palabra, pase, la puerta se abrió y de ella salió una chica de pelo corto color negro, ojos de color gris, con una altura de 1,78 y con textura delgada. También llevaba traje formal de secretaria. Procedió a hacer una reverencia y dijo, señorita Millaura. Ya llegó, hágalo pasar como diga. Salió de la lujosa oficina con otra reverencia de intermedio y unos minutos después y sin mostrar alguna clase de respeto, entró un hombre pelirubio con corte militar y ojos negros. Medía unos 2,10 metros y tenía una con textura musculosa. Llevaba un traje militar de camuflaje y tenía una burlesca sonrisa en su rostro. Con brusquedad tomó la silla frente al escritorio de Millaura y se sentó de una manera perezosa. Me enteré que ahora te conseguiste un trabajo en esa escuela de pacotilla, dijo con sus brazos cruzados en su cabeza, como vuelan las noticias, respondió tranquilamente mientras firmaba algunos papeles sin tomarle mucha atención, aquella acción hizo irritar un poco al rubio musculoso. ¿Entonces fue por el verdad? Millaura no respondió y siguió en lo suyo. Si aún no lo has asesinado e incluso lo has ayudado significa que pasó tu prueba ¿verdad? Con la tuya ya van dos. El primero también lo considera digno de portar esa habilidad lo que significa que solo yo y el cuarto no lo consideramos digno a un jeje. Sin quitar la vista de los papeles. Millaura le dijo, ¿terminaste? TSK. Por lo visto no tienes ganas de conversar. Está bien, no importa. Solo vengo a decirte que me toca ponerlo a prueba. Ya tengo todo planeado y solo déjame decirte que no será nada bonito, una sonrisa maniática se formó en su rostro, Millaura no se inmutó y solo escuchó como su puerta fue azotada por aquel rubio. Al cerciorarse de que estaba sola dejó su lapicera a un lado y dio un suspiro profundo mientras veía su techo y dejaba caer sus brazos. Izuku, ten cuidado. Dispersados por la sala principal de la Eidsalliance. Se encontraba toda la clase 1 acenando con tranquilidad o eso diría si no fuera por lo incómodos que todos estaban debido al aura hostil que desprendía Izuku. Este no se daba cuenta del aura que desprendía y la razón por la cual estaba irritado es por la constante intervención de Kanato. Desde que la noche anterior le juró lealtad no ha parado de seguirlo a todas partes. Izuku no es alguien que se moleste o irrite fácilmente pero Kanato resultó romper sus límites. Comenzando desde la mañana donde lo primero que vio al despertar fue el rostro del rubio a unos pocos centímetros del suyo sin mencionar que el mismo rubio le había alistado su uniforme de UA cuando salió a hacer su entrenamiento matutino y disfrutar de la tranquilidad que tanto le gustaba. Pues Kanato también lo siguió y le comenzó a hacer un sinfín de preguntas. Al momento de meterse al baño para asearse tuvo que votar a Kanato puesto que este no lo quería dejar solo. Al momento de desayunar tenía a Kanato al lado cual guardaespaldas cosa que lo ponía incómodo y confundía a un homomo al lado suyo quien se preguntaba el motivo de su molestia. Igualmente en la clase de historia impartida por Miknik no se quitaba de su lado y tuvo que inventar una excusa convincente cuando Kanato por error provocó que se cayera de su asiento. También Izuku siente que Kanato le agarró cierto odio a Monoma ya que en el almuerzo este accidentalmente derramó su almuerzo encima de Izuku y aunque toda la clase lo miró con molestia Kanato lo miró con ganas de matarlo y un instinto asesino escapándose sin que se diera cuenta. Pero todo se calmó cuando llegó Kendo y lo noqueó. Al final tuvo que limpiar con un cepillo de dientes toda la cafetería como castigo. Izuku, antes de regresar a su dormitorio le pidió un poco de espacio personal a Kanato, este le hizo caso, o algo así. Así llegamos hasta el presente, la cena, en la cual aunque era cierto que mantenía su distancia no quitaba el hecho de que estuviera en una esquina viéndolo con unos binoculares cosa que irritaba más a Izuku. ¡Ey viejo! ¿Pasa algo? Se acercó Caminari desde el sillón, es cierto hoy te ves un poco más irritado, dijo un Kirishima sentado al lado de él, gracias a las palabras de sus amigos, Izuku regresó en sí y dándose cuenta de su error esfumó aquella aura. No pasa nada. Solo estoy un poco cansado. Iré a dormir. Cuando estaba a punto de irse una suave y áspera mano lo detuvo. Seguro que no estás enfermo, dijo una preocupada Melissa, no te preocupes. Todo está bien, solo quiero descansar de acuerdo, dijo no muy convencida, Izuku se fue a su habitación bajo la mirada preocupada de sus amigos y al llegar a su habitación se lanzó boca abajo a su cama donde segundos después sintió nuevamente la presencia de Kanato. No dije que necesito espacio personal también. Preguntó Izuku irritado, pero te lo di. Estuve a una distancia alejada a la tuya, dijo el rubio confundido, suspiro, me refiero a que vayas a hacer otras cosas. Si te necesito solo te lo diré por el chat grupal con general. ¿Hacer algo, como qué? No sé. Hay algo que te guste. MMMMMMM. Pelear. Por algo soy de la clase guerrero. Mi clase le juraré altada a las personas poderosas que los salvaron de la muerte y permitieron seguir peleando. Entonces te gusta entrenar. Dime, ¿tienes algún objetivo? ¿Venganza? La noche que Kanato le juraré altada a Izuku no solo lo añadió al apartado de amigos sino que prefirió no esconderle nada. VIP. Nombre. Cuarta pared. Rango. A. Oro. 90500. Descripción. Este artefacto permite a su dueño crear una pared invisible que no permite que algún otro jugador usmee en sus perfil de jugador. Dependiendo al rango cuarta pared te protegerá de jugadores de determinado nivel. Este artefacto puede comprarlo o bien encontrarlo como recompensa en una mazmorra rango B. Kanato permitió a Izuku ver en sus estadísticas de jugador y este sin dudar aceptó. VIP. Nombre. Kanato Yamane. Nick. Warrior Strength. Clase. Guerrero. Nivel. 532. Título. Mata esbirros, nacido para el combate, guerrero formidable, más más. Habilidad más usada. Estado de ira. Historia. Jugador nacido dentro del sistema. VIP. Un jugador nacido dentro del sistema es el producto del amor de dos jugadores. Este tipo de jugadores son los más temidos debido a que desde que nacen son obligados a levelear por sus familias o clanes. VIP. Historia. Jugador nacido dentro del sistema. Nació en secreto de su clan gracias a sus padres quienes querían darle una vida lo más normal posible. Vivió resguardado de la sociedad en un pequeño campo oculto del sistema aunque a pesar de eso vivió feliz. A los 11 años su existencia fue descubierta por el clan al que sus padres pertenecían. Como castigo asesinaron a sangre fría a sus padres sin antes que estos ayudaran a Kanato escapar y que toda la información respectiva al sistema se le fuera revelada. Desde ese momento comenzó a levelear y luchar con un sinfín de oponentes desarrollando cierto gusto en las peleas con gente fuerte. ¿Venganza eh? Dijo Izuku. Sí. Jure por mi vida que me vengaría de ese clan. Entonces te ayudaré a hacerlo. ¿Eh? Te ayudaré a vengarte. Ya somos amigos después de todo. Los ojos de Kanato comenzaron a lagrimear mientras una sonrisa nerviosa se formaba en su rostro y sus mejillas se ruborizaban levemente. Bip. Kanato ha aumentado su aprecio hacia ti. Ya es tarde. Necesito descansar así que ve a hacer lo mismo, dijo Izuku estirándose y tumbándose en la cama. Claro, maestro, dijo con una gran sonrisa saliendo por la ventana. Izuku utilizó su habilidad de psicoquínesis para cerrar la ventana y procedió a conciliar el sueño. Izuku utilizó su habilidad de psicoquínesis para cerrar la ventana. Era una tarde maravillosa. Los pájaros cantaban, las flores florecían, los varones de uno se divertían jugando un partido de fútbol en el minicampo al lado del dormitorio e Izuku sacaba la basura. Solo faltaba tres días para que el castigo de Aizawa culminase pero hasta entonces Izuku tenía que sacar la basura. Debo mejorar mis habilidades y adquirir más. Desde hace un tiempo que no viene nadie a querer matarme. ¿Quién diría que extrañaría la experiencia que me dan? Espera, me dieron una caja sorpresa de rango B al derrotar a Kanato quizás me toque algo bueno, además creo que aún tengo esa runa. A las ignias debería romperla pronto. ¿Y si vuelvo a lo de las mazmorras? Creo que me quede en las de rango E. Pero también necesito hacer las tareas que deja Aizawa, Izuku susurraba cosas como estás a gran velocidad mientras se dirigía al basurero sin notar la presencia de un sonriente rostro al cual parecía pegada en la pared. ¿Podrías botar las bandejas de comida también? Izuku volteó lentamente en dirección de aquella voz. ¿Eh? Fue lo único que pudo vocalizar al ver el rostro sonriente de una persona pegado a la pared. De repente aquel rostro desapareció y volvió a aparecer en el suelo o al lado del pie Izuku. Izuku se quedó viendo aquel rostro en el piso sin saber qué decir. Oh oh. Perdón, te sorprendí ¿cierto? Eres el niño energético de primer año. Solo puedo decir que mucha gente habla sobre ti y quise venir a ver. Dicho eso aquel sonriente rostro de ojos azules se metió debajo de la tierra desapareciendo, porque siento que lo vi por alguna parte. Pasaron tres días y por fin el castigo de Izuku terminó primero que el de Bakugo quien aún le faltaban otros dos días. Buenos días, dijo Aizaba entrando al salón, es hora de que entremos en detalle con su resistencia, pasen. La puerta le abrió captando la mirada de todos en la clase. Dejaremos que quienes lo han experimentado les digan que hay de diferente en las prácticas. Tres individuos entraron al salón a paso lento tratando de generar una escena épica. Pongan atención, la voz de Aizaba se tornó más herida, los tres de tercer año que están en la cima de todos los estudiantes de UA. Los tres individuos se posicionaron enfrente de todos, los tres grandes. Los tres, grandes, dijo Izuku, los tres grandes. Dijo Mina emocionada, ellos son los mejores de la academia, dijo una analítica Momo, se supone que seamos como ellos. Dijo Jiro, es muy bonita, dijo Kaminari, objetivo en la mira, dijo Mineta observando la cara, pechos, trasero y piernas de aquella peli celeste, en la mira, 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 repetía mientras expulsaba saliva por la boca, Izuku observaba aquel sujeto rubio musculoso con rostro simple hasta que un recuerdo le pasó por la mente. Claro, ahora lo recuerdo. Lo vi en el festival deportivo del anterior año. De verdad que dio un gran espectáculo, dijo mientras recordaba al mismo rubio quien trataba de ponerse los pantalones en la carrera de obstáculos del anterior año. Los tres grandes, ¿qué clase de héroes serán? Comenzaremos con las presentaciones. Empezaremos de derecha a izquierda, dijo Aizawa, comenzará el chico peli azul oscuro, dijo Sato, ¿qué clase de persona será? Se preguntó Melissa, el chico peli azul oscuro tenía una contextura alta, sus orejas son puntiagudas y su piel pálida, sus ojos color negro con la mirada cansada. De pronto aquel chico peli azul oscuro abrió sus ojos en grande, su mirada era penetrante tanto así que logró intimidar a algunos en la clase. Mientras los miraba con intensidad de repente las cabezas de todos se convirtieron en patatas, claro está, esto solo en la mente del peli azul oscuro quien al haber fallado su intento de imaginar que está enfrente de un montón de patatas se deprimió y volteó con vergüenza. No tiene caso. Mirió, Ado-san. No funcionó, solo puedo imaginar que sus cabezas se convirtieron en patatas, sus cuerpos no. ¿Qué hago? Mi mente está en blanco, no puedo decir nada. Qué vergüenza ya quiero irme de aquí. Se supone que es uno de los más fuertes de la academia. Dijo Ojiro, jeje. Escucha a Majiki. Eso se llama tener corazón de pulga, aunque eres un humano, qué raro. Hablo una chica peli celeste, su cabello era tan largo que le llegaba hasta los pies. Su piel es clara y sus ojos del mismo color que su cabello. Escuchen todos. Esta pulga de aquí se llama Tamaki a Majiki y yo soy nejireado, nos llamaron aquí para que les habláramos de su próxima residencia pero... Nejire se acercó donde Shogi, ¿por qué usas esa máscara? ¿Es una moda? Bueno, es que, tú eres Todoroki, ¿no? ¿Por qué te quemaste la cara? Esto, ha sido. Si te rompes los cuernos te vuelven a crecer. ¿Puedes moverlos? Ojiro. ¿Puedes sostener todo tu cuerpo desde tu cola? ¿Minoro esas bolas son tu cabello? ¿Shield también eres inventora? ¿Mi gorilla cuál es tu Kirk? Quiero saberlo todo acerca de ustedes. Qué raros. Es ingenua. Pero muy hermosa, dijo un enternecido Kaminari, parece alguien de preescolar, complementó Mina, ¿eso es algo racional? Le preguntó un ya irritado a Izaba Amirio, ah no, perdone la seread. Pero dejamos lo mejor para el final, ¿no? Se voltea viendo a los estudiantes, el futuro. Sin embargo nadie le respondió, en nuestra aias. Una vez más nadie respondió, Dios, creo que mi llamado fue todo un fracaso jajajajaja. Mientras Mirio reía los alumnos comenzaron a murmurar sobre los tres grandes. Vaya parece que no saben lo que está pasando aquí ¿verdad? Que traigan a alguien de tercero para que les explique sobre una residencia que no les hace falta es muy raro ¿no lo creen? MMMMM tienen sus licencias provisionales en primero ¿no es verdad? Los de este año parecen ser muy animados ee además que mis bromas no sirvieron esta vez, el tipo de sonrisa alegre que tenía en su rostro cambió rápidamente por una maliciosa, ¿teto gata? Dijo Mejire preocupada ya imaginándose lo que su amigo quería, tengan una pelea conmigo ahora mismo. Grito Mirio emocionado, ¿eh? ¡Eeeh! Grito la mayoría de la clase en unísono, es la mejor forma para que experimenten todo a primera mano ¿no lo creen? ¿Qué dice usted Eraseread? Haz lo que quieras, respondió desanimado como siempre. ¿Qué? Ya todos estaban en el gimnasio Beta. Aunque estaban algo inseguros de pelear toda la clase, menos Bakugo y Todoroki, contra Mirio. ¿En serio haremos esto? Dijo Kirishima, no puede ser, dijo Ohiro, ¿por qué ese de ahí está tan lejos? Dijo Mineta, a lo lejos, en una esquina del campo está Tamaki con su cabeza pegada a la pared en una posición como si lo hubieran castigado. Mirio, no deberías. Para la resistencia, bastaba con decir esto es así y aprendan mucho de eso. No todos están llenos de ambición. No podemos terminar con niños que no se recuperan, dijo Tamaki en tono más serio de lo normal, ¿eh? ¿Cómo que no se recuperan? Preguntó Zero a lo que Negire respondió sus dudas, ¿eh? ¿No sabían? En el pasado hubo un chico tan frustrado que dejó de ser héroe y causó muchos problemas. Es difícil, ¿no, Togata? Si no lo piensan bien habrá problemas, dijo Negire en tono serio pero sin duda el hecho de que esté manoseando los cuernos de Mina le quitaba seriedad. Ya mete Kudasai, dijo Mina tratando de no hacer ruidos extraños, esperen por favor. Hay una diferencia pero ya peleamos contra profesionales, dijo Tokoyami, también peleamos contra viranos. ¿Parecemos tan frágiles como para que deban preocuparse? Dijo Kirishima, sí. Pueden venir cuando quieran. ¿Quién va a ser el primero? Yo voy. Gritó Kirishima, sin embargo una mano se posó en su hombro deteniéndolo, mi gorilla. ¿Qué haces? Detente Kirishima, es una trampa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir mi gorilla-san? Dijo Ira, los ojos de Izuku brillaron en celeste por un segundo para que después, VIP nombre. Mirio Togata. Nick. Le millón era. Dieciocho. Kirk. Permeabilidad. Este don permite hacerse intangible, con lo cual puede atravesar muros y objetos sólidos, incluyendo el mismo suelo o al igual que evadir los ataques de sus adversarios. Su don tiene una particular función, al desactivarlo mientras atraviesa una cima sólida, como es el suelo, el usuario es expulsado a la superficie de la misma. No obstante al estar completamente intangible las ondas de luz y sonido y el mismo aire pasan a través de su cuerpo, por lo cual no puede respirar, ni ver, ni escuchar, sintiendo nada más que una sensación de caída. Historia. Nota de yo. Aclarando cuando pongo esos puntos en la parte de historia significa que no vale la pena contarla ahora pero Izuku ya la sabe. Izuku procedió a contarle a sus compañeros los detalles del Kirk de Mirio. De acuerdo pero, ¿cómo sabes todo eso? Preguntó Tsuyu, es cierto. ¿Ya lo conocías? Dijo Momo, sí. Dijeron su Kirk en el festival deportivo del otro año GG, se excusó con algo de nerviosismo, pero bueno. Eso ahora no importa, les diré cuál es el plan. Esto es aburrido. ¿Cuándo piensan atacar? Dijo Mirio sentado en una roca mientras seguía viendo como sus oponentes seguían reunidos en un círculo balbuceando cosas entre ellos, ¿debería de atacarlos primero? Mientras Mirio pensaba en si atacarlos o seguir esperando. Una paloma llegó y se puso en su hombro. Oh, ¿qué haces pequeña? ¿Quieres comer acaso? De repente un fuerte sonido de aleteos se escuchó detrás de Mirio y este al voltear se encontró con una multitud de palomas furiosas acercándose a él con ninguna buena intención. ¿Pero qué carajos? El montón de palomas atacó a Mirio y este para escapar de ellas tuvo que hacerse intangible y salir a un lado de ellas. ¿Qué les pasa? Una fuerte presencia se sintió detrás de él y al voltear vio a centímetros el puño del peliverde acercarse a su cara, pero Juan, no pudo terminar de hablar y por consiguiente ni siquiera tuvo medio segundo para reaccionar cuando el puño de aquel peliverde impactó en su rostro. Mandándolo a volar varios metros atrás. Ahora. Tzuyu. ¿Qué bob? Tzuyu envolvió el cuerpo de Mirio con su lengua y lo elevó lo más que pudo en el aire con la intención de azotarlo fuertemente contra el suelo pero antes de que Mirio tocara el suelo una vez más se hizo intangible. Tzuyu. Salta. Izuku le gritó a Tzuyu quien acató sus órdenes dando un gran salto. Pobre. Segundos después del suelo salió un confundido Mirio por el hecho de que quien planeaba atacar ya no se encontraba donde había calculado. Está desnudo. Gritó Mineta. Kia-a-a-a-a-a. Gritó Giro tapándose los ojos, no se desconcentren. Sato. Momo. Sato ingirió una bolsa de azúcar y un segundo después sus músculos aumentaron bestialmente. En un estallido de velocidad se encontraba frente a Mirio con la intención de golpearlo en la cara pero para su sorpresa su puño atravesó el rostro de Mirio. Buen intento, dijo el rubio sin quitar su sonrisa, Mirio le clavó un fuerte golpe a Sato en el estómago dejándolo adolorido y antes de rematarlo con otro golpe de codo vio como el grandulón sonreía. Confundido levantó su cabeza viendo una granada a tan solo un metro frente. Mirio vio como Sato y el resto de estudiantes se tapaban los oídos a lo que entendió en tipo de granada que era. Ya entiendo. Una aturdidora. Mirio imitó la acción del resto y se tapó los oídos pero lo que no entendía aún era por qué también cerraron sus ojos. En ese momento entendió que todo fue una trampa, lástima que fue muy tarde, una segadora, la granada explotó dañando de lleno la visión del rubio temporalmente. Ahora. Hizo un cubrito una vez más desencadenando una estampida de estudiantes que se abalanzaron contra Mirio atacándolo por todas. Mierda. Debo escapar, pensó Mirio pero sintió como sus pies estaban envueltos de unas bolas pegajosas. Esto es malo. Si me vuelvo intangible ahora no podré calcular dónde terminaré yendo pero ya no tengo opciones, dijo mientras era atacado por los respectivos ataques de cada uno de los estudiantes de la 1A. Mirio se hizo intangible y se metió debajo de la tierra para segundo después salir disparado al aire. Suspiro. Ganamos, dijo Izuku relajándose. En el aire Mirio comenzó a recuperar la visión sólo para ver cómo un pie cubierto de rayos dorados estaba a centímetros de su rostro. Smash. Una fuerte patada azotó la nuca del rubio dejándolo inconsciente de una vez por todas. Alterados, aterrados, asombrados, emocionados, preocupados. Eran las emociones que predominaban en el ambiente mientras que cada uno de los civiles grababa y tomaba cintas de fotos sobre la anomalía que sucedía en el cielo. En la Eids Alliance habían la misma mezcla de emociones mientras que cada uno grababa la calamidad que adornaban los cielos. Viejo. ¿Qué está pasando? Gritó un alterado caminar y, los nervios del rubio aumentaron cuando lo que parecía ser una pluma de fuego pasó rosándole la cara y derritiendo un poco el suelo. Gimió aterrado el mismo rubio. No tengo idea bro, dijo Kirishima preocupado. Creo que deberíamos pasar. Allí estaremos más seguros, dijo Iida sin dejar de mirar con un rostro serio el iluminado cielo, todos asintieron y pasaron a sus dormitorios para seguir viendo lo que estaba pasando. Porque esas luces siguen chocando entre sí. O mejor dicho. Porque los héroes no acuden a detener esas cosas. Dijo un desesperado mineta, vi las noticias. Al parecer algunos héroes con la habilidad de volar o atacar a larga distancia intentaron detenerlos pero la situación allá arriba es bastante peligrosa. Hasta en Diabor intentó hacer algo pero esas ondas de choque lo mandaban a volar así que están teniendo más prioridad en vigilar que nadie salga herido, dijo Mamo pensativa. Por cierto ¿dónde está mi gorrilla? Dijo Todoroki viendo alrededor, es cierto. ¿No salió de su habitación? Los ruidos debieron de haberlo despertado ¿no? Dijo Melissa con preocupación, le habrá pasado algo, dijo Mina con preocupación por su amigo, iré a ver, dijo Mamo corriendo a la habitación de Izuku pero alguien la detuvo, detente hay cola de caballo. Yo iré, dijo Serio mientras iba en dirección del ascensor, yo también iré, dijo Todoroki siguiendo a Bakugo, DSK. Haz lo que quieras. Ambos subieron al ascensor y seguido subieron al piso del cuarto de Izuku. La sala de estar quedó en un silencio sepulcral hasta que un fuerte estruendo los hizo volver a mirar por la ventana y grande fue su sorpresa al ver que la montaña que se veía a lo lejos adquirió un enorme cráter justo en su punto medio. En el lugar del impacto se puede ver a un peliverde adolorido. Su torso para arriba estaba completamente desnudo y de su espalda le brotaban un par de alas de fuego. Coz coz, sangre sale de su boca, carajo. Frente a él desciende una figura la cual no se podía apreciar a la perfección debido a que la luz del atardecer cegaba un poco la visión de Izuku. Eso es todo, Debraker. Aunque tengo que admitirlo, me diste una gran pelea. Te mataré. Izuku dijo con un semblante frío mientras sus ojos adquirían su tono rojo sangre indicando que activó inconscientemente su instinto asesino, Oh, vaya. ¿Acaso crees que te tengo miedo? Dijo acercándose donde Izuku quien seguía incrustado en la montaña y tomándolo del mentón observándolo directamente a sus ojos, Estás tentando tu suerte. Sabes que para matarte solo tengo que hacer un simple movimiento de mano con mi lanza pero sabes. Primero quiero jugar un poco más contigo jejeje, dijo con una sonrisa maniática, sin que se lo esperase. Aquel sujeto fue envuelto de un aura morada y segundos después fue lanzado al aire con fuerza y brusquera. Al recomponerse vio como el peliverde se había desprendido de la montaña. Su figura le resultaba imponente. Sus alas estaban firmes y apuntando al cielo además de que sus ojos cambiaron a tener un brillo violeta sin quitar ese instinto asesino que lo envolvía sumado a la aura morada de su habilidad. Su mano estaba levantada mientras que el aura morada se concentraba un poco más en esa zona. Tras de él había una gran cantidad de grandes y afiladas rocas que amenazaban con dejar hoyos en su cuerpo. Su mirada parecía estar apagada como si careciera de sentimiento alguno. Como si en este momento le importase poco hasta nulo si el sujeto delante de él moría o no. ¿Te parece si comenzamos la verdadera batalla? Sin duda este chico era de temer. Tiempo atrás. Yahoo! Kaminari pegó un grito de emoción. Kirishima quien estaba con los brazos entrelazados con los de Kaminari también demostraba su felicidad. Viejo. Eso fue de hombres. Toda la clase A estaban regresando juntos a sus dormitorios mientras festejaban su gran victoria contra uno de los tres grandes de la academia. ¿Quién diría que le ganaríamos al más fuerte Ata Academia? Dijo Ojiro aún sin creérsela. Dark Shadow y yo estamos emocionados por esta gran victoria. Dijo Tokoyami felizmente aunque su rostro no lo demostrase, pero no nos confiemos. Si es por algo que ganamos es gracias a mi gorilla, dijo Iida moviendo sus brazos como un robot, es cierto. Mi gorilla propuso el plan y nos coordinó perfectamente, dijo Shoji, además que predijo los movimientos de Togata Senpai, dijo Mamu con un leve rubor, cuando se sepa esto. ¿Mi popularidad con las chicas aumentará? Dijo Mineta pero todos decidieron ignorarlo, es verdad. Eres genial Izuku-kun, dijo Melissa halagando con un leve rubor, DSK. Si yo hubiera estado los hubiera volado más rápido, dijo Bakugo un tanto molesto, probablemente lo hubieras echado a perder por no querer escuchar el plan de Midoriya, dijo Todoroki, quien pidió tu opinión. Eh. Maldito mitad y mitad. Shin-e-e-e. No es solo gracias a mi. Todos ayudaron. De no ser por eso nunca hubiese podido ganar, dijo Izuku sonriendo, hace mucho tiempo que los de la 1A no veían las sinceras sonrisas de Izuku. La verdad es que extrañaban esa sonrisa que contagiaba alegría y seguridad. Y así entre vitóreos y emoción la clase 1A llegó a sus dormitorios donde se acomodaron para realizar sus actividades diarias. Las residencias es como una versión más seria de sus prácticas donde trabajan con héroes profesionales. Lo hablamos en la reunión de los profesores y tanto como el director y los profesores. Decidimos que no necesitan eso. Eh. Gritaron la mayoría de la clase tan fuerte que se escuchó en toda UAH. Se lo merecen. Gritó Bakugo levantándose de su asiento con un rostro de felicidad, a su manera, solo lo dices porque no hubieras podido ir, dijo Toru molesta, pero, algunos creen que no criaremos héroes fuertes con nuestras políticas. Así que decidimos que solo los de primero irán a una agencia con buen historial que acepte estudiantes, dijo a Izawa, maldición. Gritó Bakugo frustrado. ¿UH? ¿Sirniuteye? Dijo Izuku mientras difunta a su taza de café mañanera, ay. Fue el antiguo compañero de Tio Mig. Pero por alguna razón él no quiso presentarme en persona así que le pidió ayuda a Togata Senpai. Este accedió, dijo con una resplandeciente sonrisa emocionada mientras comía un plato de cereal, en una hora debo encontrarme con Togata Senpai en la agencia de Sermiuteye. Maestro. No cree que sería mejor que entrenara en una mazmorra, dijo Kanato al lado de Izuku sin ser visto por nadie, MMMM. Izuku pensó dudoso, su agencia es muy conocida y tiene varios logros, Izuku pone la mano en el hombro de la rubia al lado de él sorprendiéndola y sacándole un leve sonrojo, como, Melissa, la miró seriamente, un aura rosada con burbujas se hizo presente entre los dos mientras que se podía ver a un Kanato subido en una escalera mientras dejaba caer pétalos de cerezo desde una cubeta, yo, Melissa se sonrojaba todavía más mientras imaginaba lo que el peliverde diría, quiero pedirte si me puedes llevar contigo a la agencia de Sermiuteye, el aura romántica se rompió en pedazos mientras unas líneas moradas que reflejaban decepción se hicieron presentes en el rostro de la Sermiuteye, murmuró decepcionada, oh, ese sí claro, no veo problema genial, iré a cambiarme, dijo Izuku mientras corría a su habitación, maestro, espéreme, dijo Kanato yendo detrás de Izuku, estaré esperando afuera, dijo Melissa con un aura de depresión saliendo de su dormitorio, ¿qué fue eso? dijo Kaminar y mientras se cepillaba los dientes con pereza, nos ignoraron por completo, dijo Tokoyami sentado mientras desayunaba un pollo frito, maldito Midoriya, se llevó a la rubia con el gran trasero, dijo Mineta mientras lloraba en la mesa, te entiendo amigo, dijo Kaminar y dándole palmaritas en la espalda a Mineta en señal de apoyo, hoy todos tienen algo que hacer, incluso Todoroki y Bakugo quienes fueron a las prácticas de refuerzo, dijo Tokoyami, Shield-san, llegaste, y veo que traes un amigo, dijo un mirio sonriente, Izuku se acercó al musculoso y le extendió la mano, buenos días, senpai, disculpe por venir sin avisar, mirio rechazó el apretón de manos y en su vez atrapó a Izuku en un abrazo de oso, no seas tan formal, llámame mirio, soltó a Izuku, tu desempeño en nuestra pelea fue mejor de lo que espere, no solo ideaste un plan para vencerme sino que coordinaste a tus compañeros a la perfección, dijo con una gran sonrisa orgullosa, sin duda serás un gran héroe y próximo integrante de los futuros nuevos tres grandes, ¿no es obvio? El maestro es el mejor, dijo Kanato con orgullo y suficiencia, Melissa solo sonreía, sin embargo, nunca puede faltar el pero, pensó Izuku, Niuteye es alguien estricto y duro con el mismo y con los demás pero fuera de su imagen para la prensa. Ser Niuteye es alguien quien, valora mucho el sentido del humor. Una simple cara de palo fue la que quedó en los rostros de Izuku, Melissa y Kanato. ¿El sentido del humor? Tartamudeó Melissa sin creérselo, sí. Y eso es lo que me preocupa. Melissa tiene posibilidades pero tú, señala a Izuku, eres demasiado serio. Cambia tu expresión. ¿Eh? Izuku ladeó su cabeza en forma chiví, maestro. Yo me sé un par de chistes que pudieran funcionar. Dijo Kanato con confianza. En una oficina medianamente grande la cual tenía como peculiaridad un montón de pósters en las paredes sobre Olmigt en cada una de sus épocas al igual que figuras de acción del mismo, se encontraban dos individuos. El primero estaba sentado con los dedos entrelazados. Llevaba un traje formal de color gris. Su complexión es alta y delgada pero musculosa. Su cabello tiene una extraña combinación de verde oscuro y tres mechones color amarillo. Llevaba lentes con decoración amarilla clara al igual que las iris de sus ojos. MMM, veamos. El lugar del encuentro estaba destruido y se pudieron visualizar marcas de sangre que fueron limpiadas por lo que no podemos recolectar muestras de ADN. Podemos asegurar que todo esto fue obra de dos bandos que no tuvieron las mismas ideas. Hablaba seriamente una chica de piel azul claro con el cabello azul oscuro y ojos color amarillo con pestañas gruesas. Vestía su disfraz de héroe que consistía en un top corto celeste ceñido con una sección blanca de cuello alto, una cremallera en el centro, sobre la parte superior de su pecho, que revela su torso desde la parte inferior de sus pechos hacia abajo. Lleva medias negras con pantalones cortos blancos sueltos, dos marcas amarillas a cada lado de ellas y unas gruesas botas blancas con líneas que corren por sus ejes, anillos amarillos en el centro de ellas. Sobre toda su cara usa una visera transparente con un filtro de aire a cada lado y en sus manos usa guantes azules oscuros. Bubleguel, hablo con un tono amenazante, creo que no hay futuro para la sociedad sin energía o humor, se paró de su asiento y a paso lento se acercó a su compañera, eye, espere. El reporte era muy largo, se excusó la azulita, no quiero meter la pata, sin embargo el hombre no se detuvo y amenazantemente se paró frente a ella, no. Por favor no. Después de unos segundos la puerta se abrió repentinamente por Melisa dejando ver así al grupo de amigos. Sin embargo se quedaron helados al ver la situación en la que estaban. ¿Pero qué? Dijo Melisa, supongo que Bubleguel no le causó gracia, dijo Mirio con una gotita de sudor en la cien percatándose por fin de la presencia de los tres estudiantes en su oficina. Serny Uteye volteó y con una mirada penetrante comenzó a acercarse a los nuevos en su oficina lentamente. Se está acercando, rápido Melisa piensa en algo, pensaba desesperadamente, cabe aclarar que como sonido de fondo se seguían escuchando las carcajadas de Bubleguel. Serny Uteye se acercó frente a Melisa quien sudaba de los nervios. Serny Uteye tocó el hombro de Melisa e hizo contacto visual con ella por unos incómodos segundos para la rubia quien al no saber qué hacer simplemente hizo lo primero que se le vino a la mente. Serny Uteye se quedó viendo eso con cara de póker hasta que hablo por fin. ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Eh? ¿N no? Claro que no. En silencio Mirio fue hacia una Bubleguela dolorida de tanto reír y con pequeñas lágrimas saliendo de la comisura de sus ojos. Seguido de eso la liberó de su tortura. Serny Uteye pasó de Melisa y esta vez se puso a observar atentamente a Izuku mientras que posaba su mano en su hombro. Bip nombre. Sasaki Mirai. Nick. Serny Uteye era. 38 Kirk. Predicción le permite ver el futuro de otra persona desde el punto de vista de una tercera persona. Para activar su poder, Mirai primero debe tocar el objetivo deseado y luego hacer contacto visual con ellos. Este don permanece activo durante una hora y, una vez activado, requiere 24 horas antes de poder volver a activarse. El futuro que ve se muestra con gran detalle, segundo por segundo, y siempre ha sido 100% preciso. Historia. MMMM, tú. Señaló a Melisa, largo, tú. Señaló a Izuku, necesito hablar contigo a solas, hablo el héroe de la predicción con voz demandante, pepero, trato de hablar Melisa, no me escuchaste, gruñó Serny Uteye, con gran desánimo. Melisa comenzó a dirigirse a la salida pero una vez más una mano se posó en su hombro. Espera Melisa, Izuku la detuvo para luego encarar a Serny Uteye, la echo sin siquiera hacerle un examen. ¿Y eso qué tiene que ver? Dijo ferozmente, no es justo que la eches de ese modo. Al menos dale una oportunidad, sugería Izuku sin ser escuchado, eso a ti no te incumbe. No puedes decirme cómo manejar mi agencia. Logré una última vez. Quiero a la rubia fuera de aquí. El ambiente se volvió tenso para todos. Melisa estaba aguantándose las lágrimas mientras que Mirio veía esto con desaprobación, bublegué él con lástima e Izuku serio. Como se atreve a alzarle la voz al maestro, refunfuñaba Kanato mordiendo sus ropas para tranquilizarse, tranquilo Izuku. Encontrar otra agencia no será difícil. Tú quédate aquí, seguro y aprenderás mucho, dijo Melisa queriendo oírse rápido, ya veo, Izuku miró seriamente a Sirniuteye hasta que de pronto hizo una reverencia, entonces perdón por quitarle su tiempo. Yo y mi amiga nos retiraremos como usted dijo. Aquellas palabras sorprendieron a todos menos a Sirniuteye quien solo pudo poner una pequeña sonrisa en su rostro sin ser notada por nadie. Pepero Izuku. No puedes hacer eso, estás perdiendo una oportunidad única, dijo Melisa con sus lágrimas en la comisura de sus ojos las cuales intentaban salir, de pronto Izuku toma de la mano a Melisa haciendo que ésta adquiriera un tinte rosa en su hermoso rostro. ¿Nos vamos? Melisa, dijo con una sonrisa que transmitió un sentimiento de alegría y amor hacia la rubia, H.I., dijo la rubia con sus penas olvidadas, esperen. Antes de salir de la habitación la voz de Sirniuteye la cual adquirió un tono alegre pero serio a la vez los detuvo. ¿Pasa algo? Preguntó Izuku regresando a su expresión seria, brillante, simplemente brillante. La luz de una amistad verdadera, por alguna razón Melisa se puso en blanco pareciendo que una lanza con la palabra friendzone la apuñalo directo al corazón, es hermosa en todo sentido. Les diré la verdad, gracias a mi Kirk supe desde un principio que aceptaría como pasantes a ustedes dos pero quería vivir en carne propia la escena que hicieron.